Marcha María Cubren su rostro lágrimas por Jesús El hijo de sus amores El que hoy viernes de dolores Le espera alzado en la cruz Silencio Por la Virgen del Dolor Pamplona viste de duelo En la muerte del Señor Quisiera Poder darle algún consuelo Qué triste pero qué hermosa Está la Madre de Dios Manto bordado Negro como azabache Para una reina Que llora en las calles Pena en el alma Señora de la soledad Que con profundo respeto Vuelven a elevar al cielo Los hombros de la hermandad Y a la luz de las candelas Se aleja de San Lorenzo Es tan grande su lamento Es tan grande su lamento Que hasta ruegan las estrellas Silencio Por la Virgen del Dolor Amplona viste de duelo Amplona viste de duelo María 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 Gracias.